Muy buenas a todos señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro episodio de Pokémon Cristal Ahora os comento cosas, pero es de noche, es de noche, eso solo significa una cosa Movimiento, tenemos que hacer esto, hay que aprovechar Es de noche Por lo tanto, antes de poner rumbo a Kanto voy a hacer esto y luego voy a visitar la última cueva que nos falta Vale, seguramente tendré que hacer una transición porque tardará a lo mejor en salir Bueno, un Golbat Un Golbat Nivel 23, me la suda bastante De hecho lo que voy a hacer es acabar con él, pero Me quiero centrar en otro Pokémon, voy a acabar con él para que suba de nivel Yarados y así pues Al nivel 50, no sé hablar, al nivel 50 aprende Hidro, ah no, Hidro no, me he equivocado, Hiperrayo ¿Sabéis qué? Que no se lo voy a enseñar, ¿por qué? Porque Yarados es más físico que especial Entonces a día de hoy prefiero que tenga golpe Para que sea un ataque como último recurso Hiperrayo es una MT Que también podremos aprender más adelante Así que de momento No Aparte Hiperrayo tiene 5 PP, así que ahora voy a hacer una transición hasta que aparezca el Pokémon que quiero que aparezca Pero primero voy a poner en primer lugar A Cider Para que utilice falso tortazo No aparece Es un cerdo Joder, es un cerdo Me estoy cabreando ¡Menos mal! Guobufet Ahí tenemos por fin, tío Ha costado, ha costado Macho, quedan 2 minutos para que se haga de día Maldito capullo Falso tortazo Le sacará poquito ¿Está claro? Manto espejo ¡Ostia, eh! El famoso manto espejo De poco le va a servir Golpe crítico Me gusta Joder, Guobufet De verdad que no, no, eh Así no vas por buen camino Vale No tengo nada para dormirle, creo Sí que tengo para envenenarle Pero lógicamente no le voy a envenenar Porque me lo cargo Lo voy a dejar con un PS Que eso es lo importante Mismo destino O sea, me parece a mí Que Sider se va a recapturar Porque si es el mismo destino Te voy a capturar Entonces Sider Pues acabará igual Bueno, no tiene sentido lo que he dicho No creo que lo captura la primera Este tiene que ser jodido ¡Mmm! ¡Hostia! ¿Puede escapar? ¡Uy, no quiera Jesús! ¡No quiera Jesús! No quiera nadie que escape, por favor Compórtate, Guobufet Tras movi... Te has movido tres veces Joder, nene Contador De momento no tiene ataques Que me puedan joder Así que por ahora Venga, va, Guobufet Guapo No tengo todo el día De verdad, hazme caso ¡Ey, qué cerdo! No, si me va a costar, eh Me va a costar Está clarísimo Si pudiera escapar Yo creo que ya habría escapado Yo creo que ya habría escapado Joder, tío Es impresionante La mala suerte, macho O sea La primera vez que le he lanzado La Super Bowl Es cuando mejor Ha salido Porque se ha movido tres veces Ahora ya es que no llega Tres No le puedo dormir No tengo nada Tío, pero métete, eh Coño ¿Cómo me joden estas cosas, tío? Madre mía El maldito Guobufet de los cojones Que al final se va a quedar Sin pepes Y se hará Daño a sí mismo Joder, es que me cago en todo Me tengo que cabrear, tío Es que me tengo que cabrear De verdad, eh Es que me tengo que cabrear Tío ¿Por qué coño cuestas tanto? Si no eres para tanto Guobufet Si eres tontito En verdad Venga Menos mal Ya se ha hecho de día en el juego Nos ha dado tiempo A tener a un Guobufet Por fin, señores Con el fin de que nadie Le vea a la negra cola Que tiene Vive en una cueva oscura Y solo sale de noche Perfecto No, que le den ¿Qué vamos a hacer? Pues otra cosa Bueno, lo que voy a hacer ahora Es lo último Que vamos a hacer Antes de visitar Kanto Primero meter a Guobufet En la caja Vale, os quiero comentar Rápidamente una cosa Ya sabéis que fuera de grabación Me dedico a entrenar A mi equipo Pokémon ¿Qué significa eso? Que Para entrenar La mejor opción que yo hago es Utilizar el Game Shark Para que la hierba Siempre salga un Pokémon Para ganar más experiencia Y así que se haga Todo más rápido Pues me puse a Steelix Y a Ceraligator Y después de muchos Los Feraligators No me preguntéis Cómo Me salió esto Y os lo juro Que yo me quedé flipado Esto lo comenté En el episodio anterior Me salió un Feraligator Shiny Cosa Que yo me quedé A cuadros Os lo juro No me Entró en la cabeza Como cojones Y me salió Shiny Un Feraligator Dije Esto lo tengo que capturar Es un Pokémon por Game Shark Pero tío Shiny O sea no me lo esperaba para nada A lo mejor por usar el Game Shark Hay más probabilidad De que aparezcan ciertos Pokémon Eso ya no lo sé Shiny digo Pero bueno La cuestión es que ocurrió ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a visitar Lo último que nos queda Tengo un espacio En el equipo Pokémon Porque si no dejamos un espacio De nada sirve Lo que voy a hacer Aquí dentro de esta cueva Vamos a entrar por aquí Porque quiero que aparezca algo Seguramente haga una transición Hasta que aparezca Así que Pues eso Transicioncita Bonita preciosa Bueno de transición Poca cosa O sea No he necesitado hacer transición Aquí tenemos a Machop En esta cueva También aparece Machop Pero No lo voy a capturar Seguramente evolucione a Machop Y se acabó Acabaré antes Yo creo que será lo mejor Ahora cuando lo capture ¿Qué voy a hacer? Pues una transición Hasta el centro Pokémon Para dejar a Machop Y veréis la transición Así que no os preocupéis Super Ball Super Sexy Ball Bien pues Esta diferencia de Wobbuffet A la primera Se entrena en las montañas Levantando rocas Incluso puede elevar a un Graveler Sin mucho esfuerzo Vale pues señores Una transición Voy a dejar a Machop Bueno pues he dejado a Machop Ahora para Hacerlo tranquilamente Ya no aparece ningún Pokémon Así de que no tengamos Por lo tanto Machop Repelente Es lo que voy a utilizar A partir de ahora Ya los he comprado Así que Vamos a aprovechar Toda esta parte En realidad Yo ya la he visitado Así que vamos a Vale Aquí tenemos Unas escaleras Que nos da A Revivir Poco más Ahí por aquí Toda esta parte Ya la hemos visto Así que todo descartado Entra coño Estás gastando pasos Por gastar Por la izquierda También Fuimos Para que lo recordéis Simplemente aquí había Otra Poké Ball Y desde aquí salimos Pero bueno Todo esto es para que Lo recordéis Sin más En esta cueva Aparecen Dance Pairs No, no Era en la cueva oscura Me he equivocado Nada, nada El retraso Aquí ya solo Machops La evolución de Machop Pero no me interesa Porque puedo evolucionar A Machop Así no perdemos Perdemos el tiempo Ya fuera de grabación Entreno Pronto sacaré ya De la guardería War Turtle Y meteré a alguien No sé a quién Vale Es una cueva Es muy grande Es muy extensa Pero No es tan complicada De visitar O sea De investigar Es algo lineal Tiene zonas Donde hay Poké Balls Agotado el efecto Del repelente Vale Vamos a intentar Arriesgarnos ¡Salgamos! Perfecto Un poquito Así no malgasto Tantos pasos Hay que aprovecharlo Al máximo todo Hay alguien ahí Lógicamente Desde aquí Podemos llegar aquí Ahí hay una Poké Ball Correcto Mira Una cuerda huida Me cago en todo Compré dos Y de nada me va a servir Porque aquí hay una Bueno Vamos a por este capullo ¡Ey! ¡Uf! Bueno Pues en el primer lugar Del equipo Tengo Creo que a Yarados Me he puesto a Yarados Mark Super necio Bueno Eres sincero contigo mismo Slowpoke Hostia Que hostia Le da al escritorio A ver Yarados Destroza ese Slowpoke Yo creo que le gustaría Sentirla en el pecho Así que dale un golpecito Y que se calme Que se relaje Hasta otra Con la Slowpoke De verdad Tiene que tener un buen sabor Yo creo que sí Te confundí con otra persona Pues ya me dirás ¿Con quién? Viene a explorar El monte mortero Pero me separé De mi compañero ¿Te has encontrado Con un entrenador Que usa un sidra Que conoce cascada? Hostia Pues no Para que lo dice Me suena que este entrenador Nunca apareció En el juego Ya lo iremos viendo Pero me suena que no Vale Pepita Esta sección de la cueva Esta pepita la venderé ¿Veis? Ya no hay nada más ¿Qué voy a hacer? Pues utilizar cuerda huida Porque ya hemos visto Una parte de la cueva Y para acabar antes Pues uso la cuerda huida Salimos Y ahora sí Vamos a visitar La otra parte La otra parte es esta La cueva central Hemos entrado Desde el pueblo Kaaba Hemos salido por la izquierda Y ahora desde aquí Hay otra cueva Vamos a ir por el agua Hay que seguir un orden Siempre En las cuevas Hay que seguir un orden Vale Aquí tendremos que usar Cascada Pero alrededor Poca cosa hay Así que Cascada Si señor La primera vez Que usamos cascada Vale A la izquierda No hay nada Y por la derecha Tampoco hay nada Pero bueno Para que lo sepáis Así es como se investiga La cueva Poco a poco Sin prisa Pero sin pausa Oh yeah Agotado el efecto Del repelente Nos metemos Mierda No he dado tiempo Bueno aquí aparecen Zubats Pero bueno En esta sección Aparecen Machox ya Mierda Me equivoca de botón Ahora sí Max repelente Vamos a ir Poco a poco Primero por aquí Oh un cadamero raro En esta cueva Hay algún que otro Objeto oculto También Por eso de verdad Hace unos episodios Pregunté ¿Os gustaría ver Un juego de Pokémon Al estilo El nuevo juego de Zelda? Con esos gráficos Con esa capacidad De exploración Eh este es el otro hombre Entonces Me ha llamado Mark Se ha confundido Pero quien cojones Te crees tú Super necio Este es Sidra Y tiene cascada O sea entonces sí Pues yo juraría que No sé Imagino cosas Nivel 39 En esta parte de la cueva Aparecen Pokémon ya Muy fuertes No solo entrenadores Sino Pokémon salvajes A niveles bastante altos Pantalla 1 Precisión bajó Pobrecito Oh Bueno relájate Dale por favor Mierda Estoy confuso Bien Yarados Eres grande Joder Eso es por el golpe Por usar golpe El problema es que te confundes Por eso digo que El golpe quizás sea El movimiento de último recurso Como último recurso Pobrecito Estoy investigando Pero mi compañero ha desaparecido ¿Has visto un entrenador Que tiene un Slowpoke? Sí Oh que puede usar fuerza Dice Pues a mí no me lo ha usado Vale Hay un Hay esa parte del agua Bueno Supongo es decoración Pero no hay nada A ver que hay por aquí Primero vamos a meternos Aquí Una máxima poción He dejado bastantes objetos En el PC Para que no me diga Que tengo el inventario lleno Ya ha venido preparado Bueno pues lo que decía Es que yo de verdad Solo de pensar Un juego de Pokémon Al estilo Zelda Breath of the Wild Tiene que ser brutal Lo digo en serio Uh Que pensaba que había Un objeto oculto Sé donde hay dos Si hay alguno más No lo sé Creo que no Pero a lo mejor Lo puede haber Vale pues hasta que Momento Es que en algunas rocas También hay Bueno pues eso Con la capacidad de exploración Con todas las misiones secundarias Solo de pensar en Las cuevas que podrían haber Llenas de Pokémon A tiempo real Es que yo de verdad Nintendo No sé de qué fuma Pero no fuma nada Bueno MT40 A ver qué es Rizo defensa Mejorable No sé si nos dará tiempo Hoy a hacer algo más Aparte del monte mortero Voy a usar la bici Vale aquí hay una Pokéball Hostia de verdad He comprado para nada De verdad El retraso Yo comprando Cordas subidas Con toda la ilusión Del mundo Y luego pasa esto Vale voy a ir Ahí hay un objeto oculto Restaurar todo Aquí hay uno El otro es fácil de encontrar Además de previsible Oh Escama Dragón Esto mejoraba Los movimientos De tipo Dragón Un momento No me acuerdo Creo que sí Lo voy a intentar mirar De hecho Un objeto extraño De tipo Dragón Ah no 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 Escama Dragón Era para Sí 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 Era para evolucionar A Sidra Sabes Hay ciertos Pokémon En esta generación Hostia No me acordaba De que tenía Bueno voy a Acabar con él Ya con mis santos cojones En esta generación Hay Pokémon que Solo evolucionan Si son intercambiados Con un objeto equipado Ya sabéis que Para completar la Pokédex Tengo que utilizar El Game Shark Con esos Pokémon Utilizaré el Game Shark Cuando tenga Es En este caso Es Kindra Pues cuando tenga A un Sidra Ya con la Escama Dragón Que ya la he conseguido ahora Un momento Me he perdido El retraso Pues eh Ya puedo utilizar A Game Shark Con Kindra No sé si me he explicado Bien Para darle realismo En algún puesto Del mundo De la edición Cristal Como ya tengo Yardos Yardos O Togetic 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 Es brutal Pero es que El problema de Togetic Es más especial En cuanto a ataque Que físico Entonces En un futuro Le enseñaré Un ataque potente De tipo especial Pero Por ahora va a ser imposible Va a ser muy complicado No hay ningún ataque especial Que le vaya bien Ahora creo Vale Vamos a mirar Que hay por aquí Porque A ver Imbécil A ver Estáis viendo Que esta cueva Está petada De objetos Algo arriba Algo abajo No A ver A la derecha Hay algo Estoy yendo por aquí Pero Joder Me choco con todo Tío Vale Pues Tenemos que ir ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Max Repelente Bueno Pues espero que haya quedado claro Con lo del tema Game Shark Vale Por aquí se continúa Pero antes de ir por aquí Quiero mirar una parte Que no hemos mirado Vale Por aquí no podemos No saltemos Porque si saltamos Por aquí es Cagada Absoluta Porque Retrocederíamos A la parte inicial De la cueva Y no No nos interesa Avisados estáis Tu 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 Esta es la misma música Que las ruinas alfa Si señor Llegamos a la última sección De la cueva Otro Max Revivir Perfecto Vale Esta es una Fuerza Que desde ese Bueno Esa es la parte inicial De la cueva central Del monte mortero Si vamos por la izquierda Debería aparecer esto Aunque ahora mismo No me acuerdo Joder No me acuerdo Como Bueno ya hemos llegado El rey del karate Pues vamos a enseñarte Un golpecito Señor Señor Kiyo Kiyo Que me estás contando Hitmonlee Lo siento Hitmonlee Yo creo que un golpe Acabará con los dos Destrózalo Ahí está Es que Ya era dos física En cuanto a ataques físicos Es brutal Hitmonchan No Que haga golpe Automáticamente Y Uno menos Ahí estamos No sé cuánto llevo Grabando Porque he hecho Alguna transición Con Wobufet Encontrándolo Y Dejando a Machop Así que no sé cuánto Llevo grabando Bueno pues ha sido Pan Pan Comido Pan con aceite He perdido Puede ser Puede ser He perdido Tendré que seguir entrenándome Pero una derrota Es una derrota Como prueba de tu victoria Te voy a dar un raro Pokémon de lucha Ahí está Señores Aquí tenemos a Tiroge O Tyrok Le das un mote No Siempre me equivoco Los motes Nuzlocks Yo prefiero hacer los Nuzlocks Evolucionan un Pokémon más fuerte Sigue así Yo también seguiré entrenando Adiós ¿Sí? Bueno pues ya tenemos a Tyrok Fuera de la relación Lo iré entrenando Para que evolucione Uno de los tres Pokémon Y los otros dos Los conseguiré pues Criando a Tyrok Lo juntaré A su evolución Lo evolucionaré A que evolucione La primera evolución Va a ser al azar El que toque toco Y luego pues esa evolución Juntadito Para que salga otro Tyrok Y así obtener Los otros dos Vale esto ¿Qué parte es esto? Ah Ya sé dónde estoy Entonces he ido Por otro camino antes O sea tenía Vale ya sé dónde estoy señores No os preocupéis Esta parte es muy sencilla De pronto vamos a A ir por aquí A ver a dónde nos lleva Todos son objetos Un carburante Vamos a ver Carburante que mejoraba Vamos a darle duro al carburante A ver ¿Qué nos dicen? Ah la velocidad eh Pues por velocidad Yo creo que Togetic Va a escaso eh Así que le ha mejor Un poquito también La velocidad Esta es la parte A ver Hemos Recordad hace un rato La cueva central Había Unas escaleras Yo creo que no he ido Por las escaleras A ver Ah que El repel Joder pues ni me acordaba Vale pues vamos a destrozar A este Me he equivocado He usado golpe Bueno me las pela bastante Golpesito Bonico precioso Corazón de melocotón A ver mochila Max repelente Eso de estar Bajando todo el rato Aquí está Perfecto Vale vamos a mirar ¿Veis? Hemos ido por el agua Bueno pues es las escaleras Estas Vamos a ver Que hay por aquí Creo que solo habían objetos Y tal Así que vamos a acabar De completarlo Y ya está Una pokeball más Bueno eh Esta cueva es muy buena Para visitar La liga pokemon Recordad esto Estos episodios Últimamente son para Preparaciones Preparativos Para la liga Yo creo que son necesarios Así pues poco a poco Vamos Subiendo de nivel Una hiper poción Además todos estos objetos Para la liga Nos pueden venir muy bien Intentaré No sé si llegar al 60 Como mucho Para la liga Ya lo iremos viendo Yo fuera de grabación Insisto que voy Entrenando poco a poco Madre mía señores Esto es brutal Si señor Ah por cierto Otra cosa que tengo Que hacer hoy Hemos de visitar Al profesor Oak Vale pues por aquí ya Daríamos la vuelta Hasta fuerza Bueno pues ya está Volvemos Ya hemos acabado El monte mortero Se podría decir Que nos ha ido bien Ahora que voy a hacer Pues vuelo Vamos a dejar a A Sider Y a Tyrok Fuera de grabación Lo evolucionaré O sea no lo evolucionaré Lo entrenaré Y el que evolucione Lo veréis vosotros Creo que evoluciona el 20 Voy a dejar a Sider Y Tyrok También Eres grande Tyrok Tenemos que leerte En la Pokédex Por cierto Bueno pues vamos a sacar A Growlite Hoy Growlite Tiene mucho que decir No Y también a Magneton Perfecto Perfectísimo Bueno vamos a aprovechar Para dejar No no coño Para atrás Que no coño Joder El retraso tío Baja coño De tu vida Madre mía tío Dejamos El caramelo raro Lo vamos a dejar La cuerda huida La escama dragón De momento La vamos a dejar Como Objeto vital Para poder adquirir A Kindra En el futuro Cuando me apetezca Ponerlo Con el Gainshark Todo esto lo voy a dejar Que para la liga Nos va a venir mejor Que ahora Perfecto Bueno pues Más repelente Y ya está Fuera Eso me lo De momento El repelente Me lo voy a dejar Voy a vender la pepita Que esto siempre es importante Perfecto Madre mía señores Hombre Ya gasté bastantes Pokédolares Sobre todo Con los repelentes Y las Ultra Ball Ahora vamos a Volar Pues para visitar A nuestra mamita También Oye No sé cuánto llevo Grabando Pero Lo primero que vamos a hacer Es visitar A nuestra madresita Hola Lo estás haciendo muy bien He ordenado tu habitación ¿Quieres saber de tu dinero? Sí Podemos coger el dinero Pero Demontor nos tiene guardado Casi 40.000 Demontor se lo vamos a dejar Si le decimos que no He descubierto Que nos pregunta Si queremos cambiar el reloj Demontor no No me interesa Porque quiero que sea De noche Hasta las 11 Hasta las 12 De la vida real Aquí vamos a hacer Una cosita Decoración Adorno Derecha Adorno Ay Ya tenemos Dos muñequitos Que bonito Sé que Se puede conseguir Un muñeco Snorlax De momento Con todo El dinero Que tiene Yo creo que Algún día Lo podrá comprar Ahora señores Antes de partir A canto Definitivamente Tenemos que visitar Al profesor Hola Snake Mi investigación Está mejorando Gracias a tu ayuda Toma esto Como muestra De agradecimiento Master Ball No me gusta Utilizar la Master Ball Es la mejor Es la Ball Definitiva Captura cualquier Pokémon sin fallar Se les entrega A los grandes Investigadores Pokémon Creo que tú Harás un mejor Uso de ella Que yo Muchas gracias Profesor El Pokémon robado Bueno Este 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 vive En su mundo Todavía Pobrete Bueno Pues vamos A lo nuestro Señores Es verdad Me da bastante Igual ahora Bueno Espero que no aparezca Ninguno Y si aparece Pues Growlite Se los cargará Aunque sea De tipo fuego Vamos a darle Velocidad Un poquito Señores Llega un momento Brutalmente Importante Ahí está Le vamos a quitar Ascuas Y ahora voy a enseñarle Algo por mordisco Y es algo Que tenemos En el inventario Y va a ser ¿Dónde está? Por el principio Quizá Hola Aquí está Día soleado Mejora ataques De tipo fuego Durante cinco turnos Yo creo que Growlite De momento Ahora sí Señores Otra cosa Que tengo que hacer Ya Llegó el momento Ya ha aprendido Lanza llamas Ahora sí Llegó la hora Arcanine Toma ya Ahora sí Ahora tenemos Un gran equipo Pokémon Ay No me acordaba No sabía O sea De hecho Creía que no podía Bueno Pues señores Voy a quitarle Rueda a fuego Lógicamente O sea Lo siento Rueda a fuego Velocidad extrema Está bien Tiene cinco pp Pero eso es lo de menos Porque lanzallamas Tiene muchos Golpe cabeza Tiene muchos Y con Día soleado Lanzallamas Ya está Casi hecho Así que Velocidad extrema Yo creo que es una alternativa Que puede estar bien De hecho Vamos a probar El ataque Solo tiene cinco pp Creo Pero Quince Y quince Así que en general Está bien Creo que es de tipo normal No me he fijado Pero es un ataque Muy poderoso Tío Súper poderoso Y lo digo en serio Arcanine ahora mismo Me pone Mucho Ahora Sí Vamos a leer Anda mira Tenemos a Tyrock Para mejorar sus técnicas De lucha Desafiar a cualquiera Tienen espíritu Muy competitivo Ahora tenemos que encontrar A Grola Y Tarkana Perfecto Cuenta un antiguo pergamino Que la gente se sentía atraída Por como corría por las praderas Señores Canto Definitivamente Ya estamos aquí Cataratas Yoto Toyo Ponía Toyo Se llama realmente Toyo O se han equivocado O sea Bueno Curiosidades Hay muchas Pero es que esto Es otro nivel A tope Aquí llegamos a una A un Bonwuri A una Pokeball No lo sé Señores Cantos nos espera Cantos nos espera Lo siento por ti Tentacle Te gustan eh Esos golpes cabezas Querido Hasta otra Pero estos Pokémon No nos dan mucha experiencia Así que vamos a A ir saliendo De los combates Hostia Otro caramelo raro Esto que broma es Bueno pues vamos a Traspasar las cataratas Yoto Y por hoy Vamos a dejarlo eh El monte mortero Ha sido clave En este episodio Hemos obtenido Muchísimos objetos Brutalmente importantes Y eso Siempre cuenta Además de conseguir A Tyrok Ese Pokémon Tan Complicado De conseguir En realidad Porque Ya habéis visto Todo lo que hemos tenido Que hacer Para que aparezca Para conseguirlo Joder macho Que pesadilla Tentacles de mierda Dejadme vivir Joder Quiero vivir Sube 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 Bien Menos mal Vamos a ver Que hay por aquí Creo que por aquí Aparecen Goldax No estoy seguro Vamos a ver Que aparece A ver si nos sorprenden Para bien Bueno tanto son Goldings Que tampoco Para tanto A ver el nivel Nivel básico Vamos a destrozarlo Rapidito Fuera Fuera A ver A ver Que hay por aquí Nah Zubats Esto ya es poca Poca cosa En general Así que fuera Ah Una piedra lunar Genial Esto se que nos viene bien Por cierto Los lunes Yo no puedo grabar Y los lunes Ocurre algo Que seguramente Tendré que mostraros Pues fuera de grabación Tenemos a Slowpoke Hostia Pues para capturarlo Va a ser complicado Porque Danza llamas No es muy efectivo Voy a ver si lo mato Lo debilito Mierda No tengo Slowpoke Pero bueno No pasa nada Ya lo capturaremos En un futuro Si no quiere capturarse Ahora No le voy a obligar Voy a ponerme Voy a ponerme ya Por si acaso A Magneton Bueno pues ahora mismo El equipo Pokémon Es el que veis ¿Eh? Hostia A la primera Cuidado ¿Eh? Venga Slowpoke Nada Es un Goldin Nada que Que nos interese mucho Así que rapidito Fuera A tope Está cerca de subir de nivel Ya No sé si aprenderá Rayo Tío No sé si ya lo aprenderá Por nivel De momento no aprende nada Macho A lo mejor Rayo No lo aprende No lo sé Debería aprenderlo Tío Ah en la propia cascada También aparecen Venga Slowpoke Ahora sí Vamos a intentar capturarlo Nivel 20 Supersónico Joder Ya empezamos mal Vamos a intentar ir rápido Venga va Slowpoke Tienes que Joder Me das asco Magneton Cuando te pones a fallar Supersónico Tres seguidos Lo ha fallado Nada que no Me tiene manía Este maldito Magneton A ver si alguna vez Se daña a sí mismo Bien Lo vamos a ir paralizando Venga va otra vez Por favor Eso es Vale de momento Ya está paralizado Venga confúndete No ahora no No pasa nada Seguramente Ya dejará de estar Ahora Correcto Venga no lo falles Joder tío Es que es lamentable Tío Es que os lo juro Me molesta mucho El Supersónico Si tuviera Rayo Le quitaría impactrueno Pero es que Supersónico Es un ataque Que tampoco me gusta tener Pero no sé cuál ponerle A Magneton Venga va alguna vez Bien eso es Ahora sí Vamos a intentar No creo que consiga nada Joder que pocas Super Balls Me quedan ya Está paralizado Es lo único bueno Pero nada más Hostia Si lo sé antes Tío Joder Venga rápido Rápido Que dirán de Slowpoke Está siempre tan ensimismado Que aunque le muerda En la cola tan apetitosa Que tiene Ni se inmutara Bueno pues ahí tenemos a Slowpoke Seguramente a Slowpoke Lo deje en la guardería Cuando saque a Warthorchel Que lo sacaré pronto Vale Último Pokémon Del agua Vamos a Darle duro Pumba En tu cara En tu culo En tus labios Ahora sí Magneton Te estás volviendo muy fuerte Seguro que nadie apostaba Un duro por ti Pero ahí estás Demostrándolo Es raro que venga alguien por aquí Te entrenas sin compañeros Un poquito Bueno pues ya Vamos a entrar a la casa esta Y vamos a dejarlo por hoy Yo creo que sí Maya La abejita Hostia Un Bulbasaur Nivel 32 Triataque A ver Yo triataque En realidad es un ataque Que no llego a comprender Del todo A lo mejor Según Es que Hostia Cuidado eh Ahora sí Vamos a tener ya que Utilizar a Arkaren Es que no sé si en realidad Es un ataque de Es un ataque de tipo normal Creo pero No estoy seguro De si es capaz de Tener un efecto De tipo Trueno O sea eléctrico De tipo hielo O de tipo El otro cual es Es que usa tres tipos Pero no sé realmente Si son capaces Esos tres tipos De ser efectivos Es que no sé Cómo funciona Bueno a ver Venusur Estaba clarísimo Un todopedroso Venusur Nivel 32 Cuidadito Enorme Arcanine Oh Eres muy fuerte A veces me lo dicen Hostia Tres mil Poké dólares Ah Cuidado Amigo Lo ha comprado A saber que será Bueno Para que sepáis Que de vez en cuando Pues compra cosas Estoy investigando Los Pokémon Antes y después De que evolucionen Los Pokémon Se hacen más fuertes Al evolucionar Pero aprenderán Nuevos movimientos Mucho más despacio Que antes Eso es cierto ¿A dónde vas Vamos a ir despidiéndonos No sin antes Probar suerte A ver ¿Quién aparecerá? Un Execute Tío No me esperaba esto Hostia Nivel 10 Bueno Pues vamos a despedirnos A lo grande Bueno A lo grande Este Magneton Con el Supersónico Es odioso Sin el Supersónico Es un gran Pokémon Pero es que El Supersónico Es una mierda A ver si se daña Una vez Aunque sea No Empezamos mal Vale Muy bien Bueno Pues Execute Lo bueno Es que evoluciona Con piedra hoja Así que Venga va Un poquito Dañate un poquito Voy a probar Suerte Total No perdemos mucho Nivel bajo Tenemos nivel ball Que puede estar bien Pero bueno De momento voy a Usar super ball Hostia tío Esto es lamentable Que no se mueva Ya Ah y directamente Hostia Os imagináis Que me duerme Sería bastante gracioso Venga Confúndete Joder Macho Me estás tocando Los huevos De momento No voy a lanzarle Nada Porque no No quiero No me fío Dañate Coño Menos mal Creo que se daña Una vez más Al menos Vamos Por favor Es pedir mucho ¿Verdad? Era pedir mucho Joder Venga Dañate Una vez más Huevo Malditos huevos De mierda Siempre jodiéndome Ahí 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 Una vez Acierta Parece que ya no pueda fallar Super Sonic Es curioso Venga va Por favor Casi nunca se confunde Tío Pero confúndete Hijo de perra Macho Me estoy empezando a hartar Tío Que maldición Tengo encima Coño Que te confundas Maldito cerdo De verdad Tres veces seguidas Que no se ha confundido Ahora se ha dañado Muy poco ¿Será por el reflejo? No lo sé A ver Estás en nivel 10 Tío De verdad Por favor Debes capturarte Pero no se mueve Coño Es que casi nunca se confunde Esto Es que algo Hay un bug Tiene que haber un bug Que me da igual Tu ataque Tío Que dejes de joderme Voy a lanzarle Un supersónico Para nada Porque ahora se va a dejar De confundir Pero Subió la defensa ¿Veis? Que no falles Maldito cerdo Me estoy hartando de ti Es que me dan ganas De pasar rápido el combate Porque es que es tan tonto Es tan tonto esto Ay Jesús Ven aquí Ayúdame Necesito ayuda Con este maldito huevo Menos mal Venga va Naranja Tío Es que El reflejo de mierda Está jodiéndome Y encima Es que no se mueve Es como que Es el mejor del mundo Esquivando superballs Toma Lo siento He gritado Porque no me esperaba Ni un execute En el golpe cabeza De aquí Pero está bien Bueno pues vamos a dejarlo ya Si alguno se separa Si alguno se separa De los seis La energía que les une Le absorberá Y le devolverá Junto a sus compañeros Pues ya está Acabamos con huevos Echándole huevos A la tortilla Así que no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima